El valor de Z para 0,01 lo vamos a hallar con Excel. Primero por acá vamos colocando el igual y vamos escribiendo Distrib. Ahora debajo vamos a buscar Distribución Normal Estándar Inversa. ¿Dónde está? Aquí está. Distribución Normal Estándar Inversa. Doble clic y que aparezca tal como está por acá. Ahora seleccionamos el 0,01, cierra paréntesis y Enter. Y listo, ya tenemos el valor exacto. Se ven los decimales si hacemos la columna más ancha y menos decimales si la columna es más angosta. Listo, entonces ya tenemos el valor exacto.